Bien, creo que en general el equipo está bastante bien, creo que obviamente llevamos dos partidos fuera, que a lo mejor no nos ha salido como queríamos, pero bueno, creo que el equipo está con muchas ganas de hacer una gran temporada, creo que de momento se está cumpliendo el objetivo y mejorar las tres o cuatro facetas que igual hay que mejorar y lo que nos pide el míster, pero creo que el equipo de momento está bastante bien. Bueno, la categoría la veo prácticamente como todos los años, muy igualada, prácticamente de los 22 equipos seguramente 16 quieran jugar playoff y 10 ascender, es una categoría muy complicada que es un tópico, pero hay que ir partido a partido, no te puedes plantear más allá de una semana porque ya ves que todo está muy apretado, que los equipos están muy igualados, es muy competitiva esta categoría y creo que hay que ir partido a partido y veremos hasta dónde llegamos. Obviamente creo que hay equipo de sobra porque lo veo cada día que se pueden hacer cosas bonitas, pero ya te digo, es una categoría muy engañosa. Hasta ayer veíamos el Leganés con la plantilla que tiene donde estaba, por eso te digo que hay que ir con cautela, hay que ir paso a paso, semana a semana y veremos hasta dónde llegamos. Obviamente con ambición, con ganas de mejorar cada semana y ya te digo, veremos hasta dónde llegamos. Bien, bien, físicamente estoy muy bien, entrenando a tope. Bueno, ahora me toca estar en el banquillo, al final esto es decisión del míster, yo lo que lo único que hago es ponérselo difícil, entrenar al máximo para cuando me toque estar preparado, que al final es lo que tengo que hacer. Hacía años que no vivía una situación así, pero también es verdad que estos años he aprendido mucho de mis compañeros de portería sobre todo, que al final me han demostrado que el trabajo diario de los dos porteros o de los tres, depende del año, pues lo que ha hecho ha sido beneficiar al equipo. Yo creo que lo más importante es el grupo, el que esté en la portería, pues ayudar al máximo para cumplir los objetivos y al final lo que intento, pues ayudar a Joan, ayudarme a mí, que los dos mejoremos y que al final el beneficio sea el grupal. Sí, sin ninguna duda. Llevo, pues la verdad, bastantes meses sin jugar porque, bueno, como ya sabéis, pues llegué tarde sin poder prácticamente disputar un partido de pretemporada, entonces, bueno, para mí particularmente, pues con mucha ilusión de poder otra vez jugar un partido oficial, de poder debutar, que ojalá así sea, y ya te digo, muchas ganas de poder hacer un buen partido, con mucha ilusión que iremos a Mallorca para poder ganar y pasar a la eliminatoria. Bueno, es una superficie diferente que tienes que adaptar lo antes posible, obviamente, por eso, bueno, hoy estamos aquí también para ver qué tipo de superficie nos encontraremos el miércoles, pero bueno, creo que no tiene que ser una excusa, creo que tenemos que ir con la máxima ilusión, con las máximas ganas de hacer un buen partido, porque en eso seguro que ellos lo van a tener, ellos tienen una ilusión máxima para poder pasar la copa y creo que en eso tenemos que igualarles como mínimo, con ilusión, con ganas de hacer un buen partido, un partido serio para poder pasar a la eliminatoria, que al final creo que la copa es un buen adiciente para, sobre todo, los jugadores que no tenemos tantos minutos, para aprovecharlos y para cuando nos toque participar en liga, pues estar al nivel que se pide la competición. Y ya te digo, creo que pasar a la eliminatoria de la copa también es bonito y ya te digo, la copa, la verdad que creo que hay que cogerla con muchas ganas, porque creo que puede llegar a ser muy bonita. Sí, sí, por supuesto, por eso digo que cuanto más partidos tengamos, mucho mejor para todo el equipo, al final es una plantilla amplia, que se puede llevar perfectamente dos competiciones y como más partidos haya, pues mejor para todos, para coger minutos, para coger sensaciones de partido, sobre todo oficial y estar los que menos participamos, pues estar también preparados para cuando toque jugar, pues estar a la altura que ahora mismo están nuestros compañeros. Bueno, yo creo que para todos es complicado, obviamente los jugadores van entrando, aunque sea 30-20 minutos y obviamente van cogiendo sensaciones de partido para los porteros, pues en este aspecto es más complicado, pero bueno, intentamos trabajar acciones de partido que nos podemos encontrar cada domingo o en este caso el miércoles y poder adaptarnos lo antes posible. Bueno, yo por el trabajo que estamos haciendo con el entrenador, pues con Segura y con Joan, pues estoy tranquilo en este aspecto, les digo, con muchas ganas de poder volver a jugar, de volver a sentir esa sensación de jugar un partido que al final es lo que nos gusta a los jugadores.